Párate un segundo, ¿estás seguro de que eres tan normal como crees? Puede que te mires todos los días al espejo y solo veas defectos, pero te aseguro que te equivocas. ¿Quieres saber por qué? Porque aunque no lo creas, eres mucho más atractivo de lo que crees. No, no te lo digo por decir ni es psicología barata, es ciencia. En este vídeo te voy a mostrar 7 señales de que eres atractivo y no te habías dado ni cuenta. Prepárate, porque después de esto ya no te puedes seguir viendo igual. Inequívocos. Y cuidado, porque sin darte cuenta, posiblemente le estés llamando la atención a más de una y tú sin saberlo. En este vídeo quiero mostrarte 7 señales de que eres atractivo o eres más atractivo de lo que tú crees y tú sin saberlo. Señal número 1. Cuando te miran durante un segundo, no más un segundo, cuando entras en algún sitio y la gente te mira durante un segundo, es porque le has llamado la atención. Si no, fíjate también a partir de ahora, como cuando entras en algún sitio y simplemente la gente te mira y enseguida cambia la mirada en menos de un segundo, es porque simplemente no le has llamado la atención. Por lo que cuando entras y de repente alguien se te queda mirando, simplemente un segundo. Porque si es más de un segundo, seguro que no le has llamado la atención un poco, sino que le has llamado la atención bastante. ¿Eso o que tienes algo raro en la cara? No, es broma. De verdad, si te miran durante esa facción de tiempo, es porque algo les ha llamado la atención de ti. Y si además te sonríen, entonces ya sí que hay posibilidades muchas de que puedas empezar a hablar con esa persona desde ya. Y es que muchas veces no nos damos cuenta de que destacamos entre la multitud. Y esto de la mirada es una señal muy clara de cuando a alguien le has llamado de forma positiva la atención. Vamos, que tu presencia ha causado un impacto visual positivo. Señal número 2. Generas reacciones extremas. Es decir, o te aman o te odian. Si algunos quieren hablarte, notas que están a gusto contigo. Y otros, aunque apenas te conozcan, no hablan contigo o cuando hablan en grupo no se dirigen a ti. No te preocupes. En los dos casos es que generas una fuerte impresión en los demás. Y es que la atracción en muchos casos genera esto. Polos entre las personas. Es decir, o quieren estar contigo o prefieren evitarte. Y aunque te pueda frustrar que aunque apenas te conozcan algunas personas no quieran dirigirse a ti o estar contigo, no te preocupes. Porque realmente, tómatelo como que estás dejando huella en los demás. En muchos para bien y en otros simplemente para mal. Pero vamos, que sepas que a todo el mundo no le vas a gustar. Entonces, si generas estos polos, es muy buena señal por ti. Señal número 3. Las mujeres se comportan de forma un poco extraña a tu alrededor. ¿Y a qué me refiero con un poco extraña? Pues por ejemplo, se muerden los labios, se tocan el pelo, se sonrojan, notas que se ponen nerviosas cuando hablan contigo. Y en cambio, esa misma mujer que está así contigo, la ves en otra situación y parece o se muestra mucho más segura. Por lo que te puede parecer que se comporta de forma extraña. Pero no, amigo, no. Esto es simplemente que se siente atraída por ti. Y esos pequeños gestos inconscientes es una muestra de que no pueden controlar esos nervios que les provocas. Como te dije en la señal número 2, es que a muchas mujeres no les dejas indiferentes. Hay señales claras de que les llamas la atención. Así que si ves este tipo de conductas, que no te parezcan algo raro o no las dejes pasar por alto. Porque te están diciendo, te están hablando, te están gritando de que les has llamado mucho la atención. Señal número 4. Te piden tu opinión con frecuencia. Si notas que en grupos de amigos, en grupos de gente, la gente te dice Oye, ¿realmente qué piensas tú de...? Y da igual el tema del que te pregunten. El caso es que quieren saber lo que tú piensas o quieren que te manifiestes. Que sepas que no es para afrontarte, no es para que te pronuncies y en público te juzguen. No. Es señal de que tu personalidad está causando impacto y da igual lo que pienses. Simplemente lo importante es que tú hables. Porque te consideran alguien especial y alguien importante para ese tipo de conversación. No lo dudes en algún momento. No lo dudes en ningún momento. Ese grupo de gente te considera importante. Y además, también valora tu presencia de forma muy positiva. Señal número 5. Las pupilas dilatadas y las cejas alzadas. Es un gesto muy sutil y a la vez muy revelador. ¿Alguna vez has notado que cuando hablas con una mujer levanta las cejas tal que así? Ese gesto es una señal de que le está llamando mucho la atención lo que tú dices. Y no solo eso, sino que además muestra que eres atractivo. Es decir, es una señal que a ella le está diciendo que tú eres atractivo. Por lo que si ves en una mujer que levanta las cejas, como el gesto que te he mostrado antes, es señal de que le estás gustando. Las pupilas dilatadas también es otro gesto sutil, aunque este es más difícil de detectar. Ambos gestos, especialmente cuando van acompañados de una pequeña sonrisa, son... Y si además te mira de forma un poco más intensa, es señal de que está disfrutando y mucho de tu presencia cercana. Señal número 6. Te admiran y piden consejos. Ya sea sobre estilo, apariencia o cómo manejas diferentes escenarios, si te piden opinión, si te piden consejo para ello, es otra señal también muy clara. Si, por ejemplo, te piden recomendaciones sobre cómo vistes, cómo te alimentas, cómo hablas, estás gustando y mucho más de lo que crees... ¡Ojo! Y te admiran no solo por tu físico, sino también por lo que proyectas como persona. Además, eso demuestra que te perciben con alguien con estilo y confianza. Y esas dos cualidades, créeme, resultan muy atractivas. Señal número 7. Tu optimismo te hace muy atractivo. Y es una señal muy atractiva y que tiene que ver con tu actitud. Si eres una persona optimista, que se toma la vida de esa manera, le llama mucho la atención a las personas de alrededor. Porque fíjate que estamos rodeados de gente pesimista, de noticias negativas, de catástrofes mundiales. Si tú eres capaz de sobreponerte a eso, demuestras que eres una persona valiente, demuestras que eres una persona que está por encima de todo eso, y que tienes mucha más fuerza de lo que es a nivel social la media general. Esa energía positiva atrae mucho a los demás. Porque alguien que se muestra feliz y relajado tiene como un magnetismo especial. Y todos queremos estar siempre cerca de aquellos que nos hacen sentir bien. Por lo que, si ves que mujeres a tu alrededor hacen este tipo de conductas, que sepas que, de nuevo, estás gustando y mucho. Eso, que estás mostrando, que sepas que es una de las mayores armas de atracción. Así que, la próxima vez que dudes de ti mismo, recuerda estas siete señales porque si no voy y te voy a dar una colleja. Eres mucho más atractivo de lo que crees y no sabes. O simplemente no te reconoces. Deja de ser tan duro contigo mismo y observa las señales que muestra la gente alrededor tuyo. Porque todos, la verdad, todos tenemos cualidades atractivas, solo que a veces no nos damos cuenta de ellas. Y también te voy a decir una cosa. Este es el final de este vídeo, pero, escúchame, no te pierdas el que va a venir a continuación. Porque ríete de lo que acabas de aprender en este. Lo que te viene a continuación te va a dar un contenido de valor que va a partir la pana. Así que, que yo me despido de ti ya. Pero recuerda una cosa, por muchas cosas que te pasen, por muchas y sean no buenas, recuerda que la presión no acabe contigo. ¡Nos vemos pronto!